Ahora. Revisamos información que está ocurriendo en este instante. Hace algunos momentos se produjo el pronunciamiento del Grupo de Lima tras la reunión de cancilleres realizada hoy en Perú y que abordó con carácter de urgente la crisis que se vive en Venezuela. Escuchemos al canciller peruano, Néstor Popolicio. Por la grave situación que vive Venezuela. Bueno, a continuación, como ya es costumbre en estas conferencias de prensa del Grupo de Lima, voy a leer la declaración que acaba de adoptar el Grupo de Lima. Los miembros del Grupo de Lima, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, ante el inicio de la fase decisiva del proceso de recuperación democrática y cese de la usurpación, en primer lugar, reafirman su pleno respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para restablecer el Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela de manera pacífica y en respeto al orden constitucional y lo alientan a perseverar en este esfuerzo. Segundo, condenan enérgicamente la represión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, que nuevamente ha causado muertos y centenares de heridos y detenidos, deploran la designación de Gustavo González López al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, quien simboliza la sistemática violación de los derechos humanos perpetrada por dicho régimen que se suma a los presuntos crímenes de lesa humanidad puestos a consideración de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Tercero, exigen el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, del presidente encargado Juan Guaidó y de los líderes de las Fuerzas Políticas Democráticas, así como el restablecimiento de los derechos políticos y constitucionales, del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y de todos los miembros de dicha Asamblea, además de la liberación inmediata de los presos políticos. Cuarto, instan a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cumplir con su mandato constitucional al servicio de su Nación y a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia a cesar su soporte cómplice al régimen ilegítimo. Quinto, acuerdan proponer al Grupo de Contacto Internacional una urgente reunión de representantes de ambos grupos para buscar la convergencia en el propósito común de lograr el retorno a la democracia en Venezuela e invitan a otros miembros de la comunidad internacional comprometidos con ese propósito a sumar esfuerzos para alcanzar este objetivo. Sexto, expresan su beneplácito por la convocatoria a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela en Lima en el mes de julio con la participación de todos los estados que respaldan la recuperación democrática en ese país. Séptimo, resaltan la realización en Chile en el mes de junio del Seminario sobre Transiciones Democráticas con participación de líderes demócratas venezolanos. Octavo, instan a la comunidad internacional, al sistema de las Naciones Unidas y a su secretario general a tomar medidas inequívocas de protección encaminadas a paliar las consecuencias de la crisis humanitaria que vienen sufriendo los venezolanos, responsabilidad exclusiva del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Noveno, exhortan a la comunidad internacional y al sistema de Naciones Unidas a incrementar la cooperación a los países de acogida para atender el éxodo masivo de venezolanos. Décimo, reiteran su llamado a Rusia, Turquía y a todos aquellos países que aún apoyan al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a favorecer el proceso de transición democrática. Un décimo, deciden hacer las gestiones necesarias para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela. Décimo segundo, deciden cooperar con los mecanismos internacionales para la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos para combatir la comisión de este tipo de crímenes por parte de miembros del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, sus familiares y testaferros. Décimo tercero, rechazan la amenaza que representa la protección del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a grupos terroristas que operan en el territorio de Colombia. Cualquier intento de desestabilización de la institucionalidad colombiana de atentado contra la vida e integridad del presidente Iván Duque y menoscabo de la seguridad regional. Décimo cuarto, deciden continuar en sesión permanente y realizar la próxima reunión en la ciudad de Guatemala. décimo quinto, alientan al pueblo venezolano a perseverar en la lucha para recuperar la democracia y reconocen la valentía y patriotismo de los miembros de las Fuerzas Armadas que lo han apoyado en esta etapa decisiva. Este es el contenido del comunicado que acabamos de aprobar los cancilleres del Grupo de Lima y los jefes de la delegación. Muchísimas gracias señores periodistas por su atención. Estábamos escuchando justamente al canciller peruano leyendo los 15 puntos fundamentales de esta declaración del Grupo de Lima reunido hoy día en la capital peruana a raíz de la crisis en Venezuela. Recordemos que este Grupo de Lima lo conforman los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En lo medular, dentro de estos 15 puntos, quizás lo más importante, los primeros reafirman su pleno respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo liderazgo, dicen ellos, del presidente encargado Juan Guaidó. También condenan enérgicamente la represión del régimen ilegítimo, dicen, y dictatorial de Nicolás Maduro que nuevamente ha causado muertos y centenares de heridos y detenidos y deploran la desinuación de Gustavo González López al frente del SEBIN. También exigen el pleno respeto de la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos. Instan a los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas a cumplir con su mandato constitucional al servicio de la nación. Acuerdan proponer al Grupo de Contacto Internacional una urgente reunión de representantes de ambos grupos para buscar la convergencia en el propósito común de lograr el retorno a la democracia. Recordemos que en este grupo de contacto hay otros países que no conforman el Grupo de Lima, como por ejemplo son México y Uruguay. También expresan en el sexto punto su beneplácito por la convocatoria de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, en Lima. Son 15 puntos de esta declaración del Grupo de Lima por la crisis en Venezuela. Más información obviamente en 24horas.cl.